esto es ahora mismo en el negrín ambulancias bomberos policía y todos los sanitarios fuera aplaudiendo flipante y con las luces de los teléfonos dando las gracias flipante ah 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 ¡Gracias! 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 Esto es ahora mismo en el Negrín. Ambulancias, bomberos, policía y todos los sanitarios fuera aplaudiendo. ¡Flipante! Con los teléfonos, con las luces. Y con las luces de los teléfonos dándole las gracias. ¡Flipante!